Aquí de lo que estamos hablando es de que hubo un tiempo en el que las niñas que quisieran ser tenores o cantantes tenían que pasar por la cama de un señor. Es decir, vamos a ver si aprendemos a no quitarle importancia a las cosas que de verdad las tienen. Es que yo pienso en mi sega. Es que yo pienso en las niñas que ahora están intentando iniciarse en el camino del arte que si hubieran vivido hace 30 o 40 años, por el mero hecho de ser mujeres, tenían que tener un precio añadido al saber cantar, que era agradarle a determinadas personas. Entonces, para mí, yo podría aceptar o equivocarme, pero lo que no voy a hacer nunca es engañarnos. Esta sociedad se tiene que revelar frente a determinados comportamientos, hayan sido condenados o no, porque hace tanto tiempo que no pueden ser ya perseguidos. Dicho esto, yo, ¿vetar? ¿Vetar de qué? Si yo presumo de vivir en una región donde los periodistas ejercéis vuestra profesión con más libertad que en ningún otro sitio, pero ni se me ocurriría. Otra cosa es distinta. Cuando hay dinero público de por medio, lo que sí tenemos que hacer es, como pasa con el Festival de Teatro Clásico, que cuando el señor Cimarro tiene preparada la programación, viene al consorcio y la presenta. Pero, ¿a quién piensa que le pedimos los textos o alguien piensa que le pedimos...? Sencillamente, que como tenemos y somos quienes pagamos, todos los ciudadanos y en su nombre nosotros, tenemos que ejercer un mínimo control sobre a dónde va el dinero público. Esto nos puede oler un poco... Para nada. ¿A censura...? Si alguien quiere verlo de esa manera... ¿Encubierta? Nadie está... Para nada. Nadie está hablando de que tenga nadie que traer ni el contenido de las obras, ni el contenido de las canciones. Nada en absoluto. Es que lo que no puede ocurrir, o no debiera ocurrir, es que se vaya o se contrate una orquesta y los responsables del mantenimiento de esa orquesta se entran por los periódicos. Eso no debe de ocurrir. Y, obviamente... O sea, no estaba concertado o contratado. No, lo habían contratado, pero a nosotros no nos habían dicho nada. O sea, yo no me voy a conformar, ni a callar, ni a disfrazar el debate. El debate no es ese. Ya digo, censura nada. Porque hemos luchado mucho, muchas generaciones, para que haya absoluta libertad en nuestro país. De los países, en términos democráticos, donde mayor libertad hay en el mundo. Y aquí jamás a nadie se le va a controlar los contenidos de la producción que haga. Jamás. De los jamás. Cosa distinta, ya digo, es controlar el dinero público.